Confirmaron la muerte del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, tras la caída del helicóptero que lo trasladaba en la frontera con Azerbaiyán. También murió el canciller iraní en la caída del helicóptero. El clima habría jugado un papel clave en el accidente con nieblas, lluvias, temperaturas frías, lo que pudo haber provocado el congelamiento de las palas del rotor. Sin embargo, otros dos helicópteros que iban junto con el accidentado llegaron a destino. El gobierno de Irán convocó una reunión urgente para hoy. La tragedia ocurre a un mes del ataque de Irán con drones y misiles contra Israel. El presidente iraní fallecido era el probable sucesor de Ali Khamenei, el líder supremo de Irán.